Música La pregunta es Estamos ahí ¿Estamos? Ya Vamos cuando quieras. Ya. Bueno, levantamos con la parejita, aquí en la ciudad de los niños, y la pregunta es la siguiente. ¿Qué son los que dicen los niños con autismo? Actualmente, es muy poco, prácticamente nada, no entiendo, o sea, ahí veo qué es lo que pasa en la situación esa, pero no entiendo exactamente cuál es su tipo de capacidad. Ahí está. Es decir, cuando se le dicen, o sea, le dicen, mira, sigo, de repente, no sigo con autismo. O sea, ¿qué imagina en qué? A ver, yo conozco muy poco, sé que tienen, si bien aparentemente tienen un problema o una discapacidad, también tienen gran capacidad para otras, para otras cuestiones, ¿no? Es como que ellos están, no sé, son muy hábiles por algunas cuestiones, que quizás nosotros no somos canadines. De repente son más susceptibles, son más sensibles, la realidad es que... Tengo una preguntita. ¿Qué conocimiento tenés de los niños autismo? Casi un nulo, no tengo idea, sé que es un tipo de enfermedad que ocurre a nivel psicológico, pero no sabría decirte más que eso. Es un tipo de conocimiento que tengo con respecto a eso. Quise más gracia. No, por favor. Forma, ¿qué me ha podido hacer? ¿Este pueden conocer? ¿Puedo hacer una evaluación social? Y después tomar, sí, lo que tiene que ver con un profesional que hable sobre el tema. Con el más a contestar, al menos eso, nada más. ¿Hay varias preguntas? Una sola. Es esa. Se paga esa pregunta, avisame con Tomás. Tengo una preguntita. ¿Qué entendés con niños autistas? Todo sobre eso, todo sobre el diario, es analíticamente. Muchísimas gracias. ¿Qué conocimiento tienen de niños autistas? No estamos muy informados sobre el tema. Sabemos que tienen capacidades diferentes, que necesitan atención especial y que necesitan que todos demos una mano para incluirlos de una manera... para incluirlos más dentro de la sociedad. Un abrazo. Bien. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Quién de ustedes pone mi autista y me contesta? ¿Qué? ¿Estamos? ¿Qué? ¿Ustedes quieran? Igual nos da nombre, apellido y nada. No, no está nada. Le hago una preguntita. Le hago una preguntita. ¿Quién tiene por niño autista? Le pregunto a todos a ver quién entiende que puede contestarle más o menos. Es una enfermedad que tiene que ver por medio. O sea, yo puedo sociarla. Así que la persona autista vive en propio mundo, pero no quiere decir que es como menos dirigente y todo. Los demás solo tienen que vivir en su mundo y como proveen problemas para expresarse y todo eso. De modo de ver. Un tema comunicacional. ¿Vos qué opinas? Yo estoy de acuerdo con ella. Pero yo diría también que tienen dificultades para comunicarse con otras personas. Y prefieren jugar solito y no... A veces no tienen muchos amigos. Y ya. Eso. Bien. Perfecto. Muchísimas gracias. 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 Ay... Ja tapo... ...ha escuchado eh... ningún comentario o algo que les ha comentado. No, la verdad que no, porque es la primera que escucha. La primera es que la escucha. En tu caso... No había que escuchar. Muchísimas gracias. Gracias.